El asma es una condición que se considera que es heterogénea, esa condición heterogénea se caracteriza por la inflamación crónica de la vía aérea respiratoria y por síntomas típicos como la presencia de tos que generalmente es seca, disnea o dificultad para respirar, la presencia de sibilancias o pitos en el pecho y opresión torácica. Estos síntomas característicamente tienen una variabilidad en intensidad y en presentación en el tiempo. Dentro de los factores que generan la aparición o que favorecen la aparición del asma se destacan factores genéticos, a medida que se profundiza en la investigación de estos factores cobran cada vez más importancia. Sin embargo factores ambientales como la exposición al humo del tabaco, factores perinatales como la prematuridad, el parto por cesárea, la ausencia de lactancia materna en los menores e inclusive la exposición al humo de tabaco inútero se han demostrado que pueden ser factores relacionados con la aparición del asma. De igual forma es importante destacar la obesidad, la presencia de rinitis y la exposición a sustancias en el medio ambiente que pueden favorecer la aparición del asma. El asma generalmente se presenta con una mayor prevalencia en la infancia, afectando en nuestro país aproximadamente el 14% de los niños. Es una enfermedad respiratoria altamente prevalente que puede afectar en nuestro medio al 12% de la población y se habla que uno de cada ocho colombianos puede padecir asma. En cuanto al tratamiento del asma es importante establecer cuáles son los objetivos en el manejo y el control del asma. Una vez se establezcan los objetivos el médico debe evaluar qué control del asma tiene el paciente y establecer cuál es el tipo de medicamentos que se le iniciará al paciente. Es importante mencionar que en países de bajos ingresos y de medianos ingresos todavía existe una alta tasa de mortalidad por asma. Se considera que en el 2019 de aproximadamente 260 millones de pacientes que padecían asma en el mundo, 460 mil muertes ocurrieron debido al mal control del asma. Es importante entonces identificar y tratar oportunamente estos pacientes porque es la única forma para prevenir esos desenlaces fatales. También es importante que el asma no solamente se relaciona con mortalidad sino con morbimortalidad. Es la novena causa de años perdidos por discapacidad en los pacientes en general. Dentro de los hábitos de vida saludable o cambios en la vida que pueden favorecer el control y la prevención de exacerbaciones en el asma, es importante el primero que todo el manejo de las comorbilidades como la rinitis que pueden favorecer o perpetuar el mal control del asma. Segundo, la disminución del peso. La obesidad se relaciona con mal control y con desenlaces menos favorables en los pacientes con asma. Tercero, es importante evitar la exposición a estos agentes externos que predisponen al mal control como el humo, el tabaco, los contaminantes y los aeroalergenos. Cuarto, es importante tener hábitos de vida saludable como el deporte y es importante establecer si el paciente presenta síntomas o no y manejarlos para tener un impacto en el desempeño final del paciente en el deporte que realiza. Existen algunos signos de alarma para identificar cuándo consultar inmediatamente a urgencias. Dentro de ellos destaco el aleteo nasal en los niños más pequeños, la presencia de cianosis o en los dedos moraditos, el aumento en la frecuencia respiratoria o la presencia de retracciones o hundimientos en la caja torácica para respirar. Nos pueden estar indicando que el paciente tiene una crisis de asma más grave y requiere consulta por urgencias. Una invitación para los colegas médicos y para las familias y los pacientes con asma es aumentar el entendimiento y la comprensión sobre el tratamiento y la evaluación de aquellos factores que desencadenan el asma, así como establecer y aclarar mitos sobre los tratamientos disponibles para el manejo del asma. Esto permitirá un mayor control, identificar rápidamente las crisis, cuáles ameritan tratamiento en casa y cuáles ameritan tratamiento por urgencias. Y finalmente el uso de terapias controladoras de forma diaria tienen un impacto importante en el control de los síntomas y educar al paciente en el uso adherente de esos medicamentos no solamente impacta en el control sino en la calidad de vida de los pacientes con asma.